Nena, tú te mueres, yo voy pa' la disco A visitar con las canciones que te gusta o bailar Dile a papá yo que si me manda a buscar Que si me puedo, que era el otro rapito, ma' Que yo me quiero, que era el otro rapito, ma' Que yo me quiero, que era el otro rapito, ma' Si mañana se agota, mi vida ya mi vida A ver, explícale a mis hijos y dale mi despedida Si mañana me toca, ve y cuéntale a los viejos Que yo me seguiré queriendo, pero desde la otra vida Yo ya estoy el niño con el Dalmata, hoy Dalmata con el viejo Hey, vino I'm a coach Here it is It's a great point of the world